Música Hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Naida y bueno, estamos en el reto de los 100 bebés Ahora resulta que nuestra amiga Venus está aquí maquillándose Porque claro, ha dicho a su hija, si viene Víctor Pen, creo que era Víctor Pen A ver, a ver, no lo conoce Pero creo que sí, mira, este, el maromillo este que viene, ¿a dónde va? Mira que Venus se está poniendo bella para él ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está? Que te ha invitado a entrar a mi hija, te ha dicho que vengas Venga, te voy a llamar No me he vestido, no me ha dado tiempo, ¿sabes? Víctor, pero que sepas que te estoy llamando Venga aquí, venga aquí usted Venga Muévase Vamos Yo, yo Madre mía Vamos a contarle un secreto Hija, es que creo que tú estás Anda Venga, se usted aquí Hija mía Vete a hacer largos Y tú también, Saúl Nada, hasta aquí Hice No, niña Niña, no Vente aquí Vente a nadar Mira Vamos aquí Un poquito más Entra Que te he venido aquí Tope sexy ¿Sabes? Esto es casual No me he puesto guapa para ti ni para nada ¿Sabes? Simplemente para que vengas Y... Vamos a confesar una atracción Voy a dejar que venga un momento mi hija Dale el biberón Cambiale el pañal Dale el biberón Y cambiale el pañal Mientras Oye, de verdad Está avergonzado ¿Por qué? Encuentra incómodo Por la conversación Yo no me lo explico Venga, vamos a describirte algo Este hombre Es más difícil Que yo que sé Vamos a hacer una pregunta Una pregunta subidita de tono Ahora, muy bien Te has puesto enfermo Pues mira Vamos a hacer un pedido Cómprate en la medicina ¿Por qué están viniendo aquí todas mis hijas? Besan las manos Vamos a tener una conversación profunda Anda, por favor A ver ¿Está viniendo a alguien? Vale, parece que sí Tú ignora a mis hijos ¿Vale? Es que los he mandado a hacer otra cosa Y no me hacen caso Vamos a ofrecerte una rosa Vamos a ver Elogiar el aspecto Venga, va Que podemos Vamos a estrecharse entre los brazos A ver, ¿qué? ¡No! Vamos a intercambiar números de tres Se ha puesto coqueto No puede ser Se pone coqueto Y nada Vamos a ver ¿Qué más podemos? Vamos a ligar ¡Hijo mío! ¿En serio tienes que ponerte ahí? ¡No! Vale Chicas y chicos Me ha costado un poquito ¡Uf! No sabéis lo que he sufrido yo con este hombre ¿Dónde ves? No, 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 no Ven aquí, ven aquí No puedo ¿Por qué no puedo con este muchacho? Vamos a ver Que me ha costado un montón Ir a por un bebé en el arbusto Por favor Venus, cariño No me decepciones Venga Mira, déjalo Que tus hijos Se van a Hacer cargo Venga, dicho que sí Y dale el biberón Vámonos con Venus Se quedará embarazada No se quedará embarazada Vamos a ver Oye, me están molestando mucho los hijos Mira, han salido mariposas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Somos seis Siete ¿Qué vendrá? Uno, dos, tres No sé lo que vendrá A ver ¿Se ha quedado embarazada o no? Ay Quiero comprobarlo Va Salí Están atendiendo a mis hijos Mis hijos Ay Mira, mira Mientras tanto su madre está aquí Ala, muy bien Majete Majete Saúl Hijo mío ¿Cómo se entera tu madre? Ah, si ya te ha visto No pasa nada Espera, espera, espera Me quiero hacer el test de embarazo Por favor Ven aquí Y distráeme a este Que no se me vaya del solar Que si no me toca otra vez llamarlo Por favor Corre hijo Que tengo mi frente Sal Sal a por él Eso es Por favor Presentación Venga Venus Que tú puedes Estas o no estás embarazada Venga que si no No podemos dejar A este señor Sí Está embarazada Ja, 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 ja ¿Qué vas a decírselo? No se lo digas No se lo digas Que después de lo que Todo te ha costado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Bueno Acabamos de quedarnos embarazadas Ya llevamos varios capítulos así Así que Vamos a hacer que crezcan Nuestros gemelos Que creo recordar que eran Patricio Y Candela Sí Ahí están Patricio y Candela Vamos a Hacernos mayores Venga Tú primero Candela Vale Tú vas a ser Enrollada Y vas a hacer Venga Vas a ser buena Oye pues No han salido Tan feos Tú vas a ser Un lumbregas Y Vas a ser Venga Melómano Así Oye pues No habéis Salido tan feos Que no Que es broma Vamos a ver Vale Si su padre era Homero Vale Ya lo tenemos todo Mira Estás aquí Estoy embarazada Bueno Creo que Lo vamos a dejar Un poquito Todo esto por aquí Ya han crecido Nuestros hijos Venus acaba de quedar Embarazada Veis aquí Y nada Estamos avanzando Con la historia Ya le falta Muy poquito Pero que Muy 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 poquito Para que Venus Se convierta En viejita Y ya Tenga la siguiente Sucesora No tenemos Ni idea Por ahora Quien va a ser En estos momentos Es Candela Candela Silva Que es La que acaba De hacerse mayor Bueno Un poco El estilismo Pero bueno Eso solo puede Cambiar En el speed scene Pero bueno Ya Ya está aquí No vamos a saber Qué tiene Porque Mirar a Venus Yo no sé Si va a tener Uno o dos A estos tres A los trillizos Vamos En el próximo capítulo Que se vayan Ya van A irse Ya de la casita No sé No sé si Los voy a Poner Con pareja O sin pareja Simplemente Les dejo Que se vaya Y después Que hagan Lo que quieran Así que Vamos a dejarlo Por aquí Tengo twitter Si queréis Si queréis Seguirme Por allí Digo Todas las Novedades Del canal Como por ejemplo Esta semana Se va a subir En estos días Porque Caí malita Vamos No podía Yo ni con mi vida No podía grabar Limpialo Y nada Ahora sí que sí Me despido De todos vosotros Con esta Estampa Esta imagen Tan feliz De toda la familia Aquí reunida Y ahora Sí que sí Chao Chao